¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yelin y pues vamos a estar jugando un poquito más de Cuphead, este que ha hecho que todos batallemos mancos pros, semipros, semidioses, hobbits, muggles y todos, 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 todos hemos batallado con este juego. Pero pues, vamos a seguirlo intentando, vamos a ver si podemos pasar esta parte, yo espero que sí y si no, pues ya ni modo, vamos a ver qué tal nos va, yo espero que no sean tantos intentos, que sean en muy pocos intentos, la verdad no he practicado, practiqué hace dos días, así que ahorita se podría decir que ya estoy tiesa, ya estoy fría, entonces, a ver. A ver qué pasa. ¡No! ¡Lol, lol! Muchos me dicen, no, es que ya cuando, ya cuando te, te, te llegue el primer, el primer... ¡No! ¿Qué me está pasando? Bien, 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 bien. Aguas, cuidado, 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 uh, es que ese pájaro loco sí está loco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad no creo lograrlo porque pues ya tengo menos una vida, ¿verdad? Así, 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 poquito a poquito, poquito a poquito, así como que te asomas a ver qué está haciendo la vecina. ¡Oh! Espérate, tranquilo, 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 capa. No sé, como que están aventando bubalos o no sé qué está aventando realmente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, seguimos subiendo. Tranquila, tranquila, no te super alteres. ¡No! Capa, 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 ¿qué está pasando? Bueno, llegamos a la mitad, llegamos a la mitad, a la mitad. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué, qué, qué fue eso? No, 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 no. Tranquilo, 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 tranquilo. Ok, ok, vamos, 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 vamos avanzando. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. ¡Bien! ¡Ay! Despacito, despacito. Ahí, ahí como que ocunda el pánico porque... Parecen un montón, ¿no? Pero pues... ¡Ah, pinche avispón! ¡Tome, tome, tome! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo de cronavisca! ¡Uh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay! ¡Ay, la verdad no creo lograrlo! El día, el día en que dije, voy a jugar este, a ver qué tal me va. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No pasó nada, no pasó nada. Aguas, 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 aguas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos cuidando, vamos, vamos cuidando. ¡Oh! Eso fue, eso, eso fue mala onda. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Sí se puede, sí se puede. ¡Muy bien, muy bien! ¡Uh! ¡Oh, somos unos locos! Cuidado, cuidado. ¡No, no! ¡No, no, no, ya tenemos una vida! ¡No, no puede ser, no puede ser! ¡Uh! Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡No! 346 minutos más tarde. ¡No! ¡No! ¡Me dio! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Ya habíamos llegado un poco más lejos! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya va a salir! ¡Ah! ¡No! Una vez. Solamente una vez más. Si no, esto será un... un momento demasiado triste en este canal. ¡Ah! 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 logramos déjenme en los comentarios si quieren volver a intentarlo conmigo o yo lo intento en casa, tranquila las mil veces que sean necesarias y trataré de grabar el jefe o ya se los pongo yo en nuestras redes sociales cuando mate a este jefe, ahora si que el testigo, el testimonio screenshot o lo que sea en foto para que puedan ver que si lo voy a pasar, si lo tengo que pasar, si lo tengo que pasar, así no tenga que estar en youtube registrada mi victoria pero pues también tengo demasiados fails así que no todas mis victorias van a ser registradas en youtube pero si en todas las redes sociales que, en donde ustedes me pueden seguir, entonces pues nos vemos en un próximo video esperamos que el próximo video sea una victoria real buena digna de presumir que tengan una linda tarde noche o día no olviden suscribirse darle like y compartir hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.